Música Hola a todos, soy Valver921 y estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os voy a enseñar a como haceros el Baron En nivel 16 y más o menos en el minuto 20 Y bueno, pues simplemente tenéis que tener a Fiddle Stick Con estos objetos Y ir echando Pues la W, ¿no? Esquivando los atacos que echa el Baron Y bueno, pues es bastante sencillo Y me estáis pillando aquí en una partida que la verdad es que estoy un poco fedeado Pero hacedme caso, esto se puede hacer en todas las partidas más o menos Si tienes objetos, pues lo puedes hacer tú solo Y ya veis, ¿no? Que me lo estoy haciendo pues yo solo La verdad, me va a venir ahora esta ayuda, pero vamos Que no hace falta la ayuda de nadie Y bueno, espero que os haya gustado La verdad es que hace muchísimo tiempo que no subo vídeo Pero bueno, me tenéis que perdonar por eso la verdad Y bueno, esto ha sido todo Vais habéis visto, minuto 24 Esto es, pero vamos Que hacerme caso, que ya lo he hecho en otra partida Estos objetos Es el espíritu del espectro fantasmal Las botas hechiceros El Zonia y una vara de esta Y hacedme caso que es muy fácil Simplemente hay que gastar el nivel 16 Y ahora mismo acabo de subir el 17 Porque mato al varón Y bueno, pues esto ha sido todo Ya sabéis, like y favorito Yo ahora os voy a dejar con un clip Que lo estaba haciendo Antes que un amigo Venga, hasta la próxima Adiós Y bueno, pues esto ha sido todo la verdad Después de... Una semonilla así sin subir vídeo otra vez Pero bueno Hostia, tío Vamos a ir aquí a destruir